Ya las cámaras de exitosas se hacen presentes aquí, en la avenida San Martín, frente a este conocido centro comercial. Ya los cines abrieron en Ica, ¿qué opinas de ellos? Que no deberían abrirlos, aún no, porque se viene una tercera ola, y no estamos completamente inmunizados, porque sabes tú que tenemos ya la vacuna, pero aún así tenemos que seguir cuidándonos, no estoy de acuerdo. Usted tiene el gran conocimiento de que en septiembre se viene la tercera ola y podría cobrar muchas vidas más. Sin embargo, ¿usted qué le pediría en todo caso a nuestro gobierno regional? En todo caso, tal vez, volver al toque de queda, tomar medidas más estrictas. Mire, yo le pediría al gobierno regional que se dedique más a hacer hospitales, que se dedique más a concientizar a la gente, que se dedique más a no robar. Y que, bueno, es una forma, pues, cómo le estarán pagando, pues, para que pueda dar la luz verde a los cines. Entonces, ¿por qué? Yo tengo un pequeño negocio, no me lo dejan abrir. ¿Por qué a los grandes empresarios sí? No estoy entendiendo esto. Pero acá lo fundamental es que no debería haber una luz verde para los cines, porque es un sitio cerrado, y de ahí podían haber muchos contagios. En Italia ya la gente está muriendo, mucha gente está muriendo. Conversé hoy día con un amigo, me dice que no sale a la noticia, pero sí ya están muriendo. Y gente joven, ¿ah? No es gente mayor, es mucha gente joven la que le está pasando esto. Entonces, abrir espacios públicos y sobre todo cerrados como los cines, perjudicaría más la situación en nuestro país. La gente necesita divertirse sanamente. Entonces, ¿qué se le sugiere? Hacer un cine abierto, pues, ¿no? Hay tantos lugares para hacer el campo ferial. Hay tantos, hay campos para que entren los camiones, los, perdón, los carros, los autos, y ahí pueden entrar, y ahí puede hacer un cine abierto. No, es imposible. Todavía no ha acabado la pandemia, el estado de emergencia, y debe de seguir cerrado. Estamos a puertas de una tercera ola. ¿Tú, personalmente, qué recomendarías para que estos espacios, que aparentemente son públicos, pero son cerrados, no perjudiquen más en cobrar más víctimas? Claro, lo que sería es que la gente tiene que tener que tomar conciencia, pero de no salir prácticamente ahorita con esta tercera ola, demasiado contagio va a haber y las camas, los hospitales, todas esas cosas van a estallar, ¿no? O sea, como un... que tenga más cuidado, más que nada. Que hayan abierto los cines, justo ahora, a puertas de una tercera ola, ¿ha sido la mejor medida que ha tomado nuestro gobierno? La verdad, no. Está muy mal, porque es... como le digo, hay mucha aglomeración, mucho contagio, y no puedo ver eso. Que sí, estaría bien, pero que todos tengan su medida de precaución por la enfermedad, ¿no? Que aún no estamos libres de nada. ¿Sabías que estamos a puertas de una tercera ola? Sí, claro, sí sé. Que los cines se hayan aperturado, ¿crees que ha sido la mejor medida? Recién el día de ayer se han aperturado. Bueno, por lo que he visto, por los medios de comunicación que han sido las redes sociales, no he visto que ha habido gran cantidad de gente, ¿no? Y obviamente porque todos están teniendo sus precauciones por la enfermedad, ¿sí? ¿Qué le pedirías en todo caso a nuestras autoridades, y sobre todo al gobierno nacional? Que lo tomen en cuenta y que considero que no está bien por lo que estamos a puertas de una tercera ola, ¿no? Y como se ha visto en otros países, ahorita no toda la población está vacunada, solamente hasta los 40 años. Y todos estamos en riesgo de contagiarnos. Y como ha pasado en otros países, también los niños están expuestos. Gracias. Gracias.